Y que lo que, dime malona, cualquiera te sube el carro y te detona, di que que tu canta a todas horas, agarrame este micrófono y entona. Si mi rincón que es demasiado alterado, si te gusta el marrón que te da cepillao, te guayo el con compa está compisao, solo mami con to, yo no como pecao, cuidao. Jambo borracho y mareao guachao, con lo menos bebo becao, burlao. Hace tiempo que estoy lijao, parqueao, con lo cambio y no he detonao. Súbeme esa chapa pa' arriba. Acomódate. Sí, ponle esa lima. Lubrica bien. Que te lo voy a prender, mojado como un cohiba. Solo fue la punta, dime pa' donde tú ibas, te menea con el afuera, momia tanto que tú privas. Date dos pa' arriba, dando golpe de barriga y grita como si iba a añadir una lumebilla arriba. Ya estoy en alta, después de aquí pa' donde guamete loco, tráigame romy peljose. Ya estoy en alta, después de aquí pa' donde guamete loco, tráigame romy peljose. Y que lo que, dime malona, cualquiera te sube el carro y te detona. Dije que tú cantas a todas horas, agárrame este micrófono y entona. Ay. Chimbala de este lado. Lápiz consciente. Chimbala. Leihuán produciendo. El productor de oro. Baby en sí, Anónimo General. República Dominicana que fue. Jejeje. Jejeje. Jajajaja . Jajaja. 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 Jajaja.